Eso, ahora sí, aquí con la Loba. La Loba. ¿Cómo estamos, Loba? Todo perfecto aquí en la Plaza Libertad, gozándome de un poco de mi cultura salvadoreña y dando lo mejor de mí mismo. Qué bueno, qué bueno que estamos disfrutando aquí en compañía de tantas personas. ¿Sabes qué? Me alegra que estés aquí y me alegra verte y me satisfaces en gran manera de que te has convertido ya en poco tiempo la sensación de aquí en el Parque Libertad. ¿Qué te parece a ti eso? Mira, más que nada se lo debo a toda la gente, a todos los suscriptores de todos los diversos canales que me está haciendo bastante viral, se los agradezco y yo voy a seguir dándoles contenido, mis amores bellos. Pase lo que pase, yo siempre voy a estar ahí para ustedes, a toda la gente que me apoya, se lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias por darle like a mi video, por comentar comentarios buenos, yo se los agradezco, mi gente. Sé que hay muchas más personas aquí y gracias por tener ciertas preferencias hacia mí y nada, ahí voy a estar siempre dándoles contenido a ustedes. Sí, ya nos dimos cuenta que la gente prefiere, la gente te prefiere, la gente te mira, te mira en los videos y le dan aceptación y eso a mí me alegra y yo creo que a ti también te vas a sentir orgulloso de que tengas ya un nombre bien puesto aquí en la plaza, digamos como la loba, yo no sé de dónde surgió eso, si ya lo traía o aquí lo crearon. Te voy a decir, porque Jairito, la otra loba, él dice que yo me he puesto cuando a mí me dijeron que yo era la loba, porque a mí me identificó la canción. No traía de afuera esa canción. No traía de afuera ese nombre realista de David. Aquí tú lo adquiriste, es el nombre loba. Aquí en el combo Los Cumbiamberos, aquí ellos me dijeron, tú serás la loba y la gente me aceptó como la loba. Ah, bueno, ¿te pareció bien el nombre? ¿Te pareció bien el nombre? Me pareció perfecto. ¿Y no traías de afuera otro nombre para identificarte? Fíjate que no y tampoco sabía que existía Jairito, porque yo vine como un turista a ver aquí de repente. O sea, vos no elegiste llamarte loba, sino que aquí la gente te puso el nombre. A mí me lo pusieron. Ah, bueno, entonces, pero si ya que lo aceptaste de esa manera, pues me alegra y que a mí me... Mi mejor deseo, pues, es que tú te sientas bien aquí en la plaza. Sí, a mí me encanta. A mí me encanta compartir con toda esta gente hermosa, Chendo, Silvia, Ay, el magnate, mucha gente hermosa que tiene un gran corazón, las cuales me han aceptado y con mucho gusto voy a seguir dando show aquí en la Plaza Libertad para toda mi gente, para todo el público. Y cuando ustedes estén dispuestos a venirse a verme, aquí voy a estar, lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Eso, amiga. Aquí lo voy a estar esperando, cariño. Y te agradezco por esa disposición que tienes para la gente, para las personas. Sí, muchísimas gracias. Y yo creo que tú puedes notar ya el aprecio que te tenemos porque todos te están entrevistando, todos te están persiguiendo y eso yo creo que a ti te daría sentir orgulloso. No sé cuántos más atrás de ti te admiran, te persiguen y te reconocen. Yo ahorita con todos los youtubers, bueno, tuve un cierto problema de Katie, que Katie estuvimos ahí y se suponía que iba a bailar con ella, pero ella quería que yo solo bailara ahí, una vez yo iba a dar una entrevista y ella no quería que yo diera la entrevista. No quería que yo diera la entrevista. No, pero entonces el tema de ella mejor dejemos la parte, porque ya eso, pues, si tuvo algún grado de solución, pues mejor que así sea y así dejémoslo. Pero no podemos dejarla de lado, no podemos dejar de ser amigos de ella también, porque como persona también tiene sus cosas, tiene sus cualidades y no podemos obviarla. Entonces, bueno, me alegra por tu presencia y me alegra que esté siempre dispuesto a las entrevistas, a esos comentarios y todo. ¿Dónde vamos a estar? Hey, Loba, gracias. Supe que venías un poco de lejos, no vienes de aquí cerca. Sí, vengo desde carretera al puerto, Zaragoza a la Libertad. Zaragoza, ah, bueno. Ya más o menos para tener una idea, yo sí la conozco. Yo creo que muchas personas ya, para tener una idea, pues, de tu lugar de origen. Gracias por tu palabra, Loba, de verdad. Gracias a todos y gracias a usted por esta entrevista hermosa. Gracias por tu palabra y será hasta la próxima. Gracias. A divertirse, a divertirse.